El diputado de Morena, Cipriano Chárez, rechazó tajante que vaya a pedir licencia para separarse de su cargo a fin de enfrentar el proceso que se le sigue por estar involucrado en un accidente automovilístico en Hidalgo que costó la vida de un hombre. No he cometido ningún delito si no he cometido ningún delito, no tengo por qué pedir licencia, subrayó en entrevista a una hora de que se instale la sección instructora de la 64 legislatura, que se encargará de atender y desahogar la solicitud de juicio de procedencia en su contra. En breve entrevista, el legislador federal aseguró que no teme a la actuación de las autoridades, porque no ha cometido un delito, además de que se indaga y revisa la carpeta de investigación que aún no está cerrada. Sociedad vinculan a diputado de Morena en fatal choque en Hidalgo sobre la instalación de la sección instructora. Chárez Pedraza comentó que tiene toda una reglamentación, y que no será hoy cuando se defina su caso. Familia entregó el documento donde otorgó el perdón legal dijo no entender las dudas de los representantes de los medios de comunicación, pues ya se avanzó en el caso. La Procuraduría de Hidalgo tiene toda la documentación, pruebas, testigos, es decir la familia entregó el documento que firmó con el responsable donde otorgó el perdón legal. Y al mencionarle que el perdón legal es lo referente al accidente vial, respondió que en un tema de esa naturaleza el procedimiento legal es precisamente el esquema de resarcimiento. Entonces la Procuraduría se brincó ese asunto. Procuraduría de Hidalgo